Bueno, estamos aquí, vamos a hacer la cima para el segundo, son 198 metros de desnivel lo que tiene, nosotros parimos solamente, 140, no nos vamos a meter a la avenida de nuestro proyecto, porque es un técnico para el centro. Tenemos que hacer una subida bastante interesante, vamos a intentar hacerla, mira para allá, para que se vea la subida, ahí arriba, mira para arriba. No se ve nada con la luz, la montaña está allí, pero no se ve con la luz. Bueno, como ha dicho Nacho antes, en la subida está un poco suave, pero como veis creo que suave tiene poco, otra horita nos espera para arriba, así que dentro de un ratito os contaré cómo nos va. Empezamos bien el vídeo, Nacho nos ha traído por un sitio equivocado. Vamos reventados y hicimos el camino, ahora hay que dar a otra vez la vuelta y llevamos 10 minutos. Este es el camino. Bueno, vale. Vamos bien, vamos bien. Me sale un poquito. Bueno, como veis hemos vuelto al principio, todo lo que hemos dado no nos ha servido de nada, el GPS sale sin pilas. Entonces vamos a ver si buscamos otro método, otro guía. Venga, a ver, así en la segunda somos capaces de dar con el camino. Bueno, ya estamos a 10-15 minutos de la cueva y ahora mismo ya lo que tenemos aquí es un llano. Ya todo esto es suave. Llevamos una hora aproximadamente también. Bueno, estamos en el llano ya. Y ahora para entrar nos ponemos hacia arriba. Y ahora para entrar nos ponemos hacia arriba. Lo puedo hacer de arriba. Abro, ¿qué pasa? Te estoy grabando ¿Me estás grabando? Si Mira que hay Es foca el monólogo Es foca el monólogo, ve como suele de ahí Venga, voy para allá Ya Ay, que fresquita está el agua Ay, que fresquita está el agua Ay, que fresquita está el agua Ay, que me estoy mojando los cataplines Digo, todo Bueno, luego te vas a meter entero La caca de la espalda no Acá ya, que fresquita está el agua No, 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 no No, no, no No, no, no Vale, hasta la rodilla se moja No, no, no No, no, no 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 Agua 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 No, 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 no. ¿Qué haces aquí? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!